Hola, soy la chef Mari Carmen de Lezay de la Universidad Panamericana y el día de hoy les preparé tres platillos para su cena navideña que les van a encantar. Como plato fuerte preparamos un lomo de cerdo en un adobo pero le dimos un giro diferente que es darle un toque de jugo de mandarina muy de la temporada. Únicamente tienes que limpiar muy bien la caña de cerdo y ya que esté limpia vas a agregar la salsa que preparaste. ¿Cómo preparaste esta salsa? Muy sencillo, únicamente hay que asar muy bien los chiles, colocarlos a remojar para que se vuelvan a hidratar porque son chiles secos y de ahí los vas a licuar con el resto de los ingredientes que es el chile, el jitomate asado, el ajo. Este lomo o esta caña de cerdo la vas a colocar en un refractario en el cual pusimos una cama de cebolla morada. Esta además de darle sabor le va a dar la humedad necesaria para que no se seque el cerdo. Lo tapas muy bien con aluminio y lo metes a hornear tapado en un inicio. Ya que lleve un poco más de la mitad de la cocción, que son aproximadamente 25-30 minutos, vas a destapar para que comience a dorar un poco la caña y no quede muy pálida. Para acompañar vamos a preparar un puré de papa muy sencillo. Únicamente tienes que fundir la mantequilla, agregar las papas que ya cosiste y prensaste, que es prensar, apachurrar para que te queden en forma de puré y le vas a agregar crema. Mucha gente le agrega leche, yo te recomiendo la crema porque te lo hace más sedoso y más agradable. No se te olvide sazonarlo con un poco de sal. Para la ensalada vas a necesitar escarola, espinaca baby, arugula baby, arándanos deshidratados, guayaba, pero te recomiendo que sea un poquito más verde para que esté firme y no se deshaga cuando la cortes y la coloques en tu ensalada, queso de cabra y nueces. Y finalmente llegamos al postre. Es un postre que les va a encantar a todos tus invitados. Son unos panquecitos de plátano que puedes presentar en esta manera, que es en capacillos, en forma de mantecaditas o de cupcakes, o lo puedes hacer en un molde para panqué y lo sirves rebanado, como tú prefieras. Nada más tienes que hacer el puré de plátano tabasco, lo mezclas con el resto de los ingredientes y lo vas a meter a hornear a una temperatura aproximada de 170 grados. En cuanto veas que ya inflaron un poco y comienzan a dorar, ya estarán listos. Para acompañarlos yo preparé una salsa en la cual únicamente mezclé crema para batir, rompope y azúcar. No es demasiado dulce, entonces es un excelente contraste con los panques que preparaste. En la decoración nada más usé frambuesas, nueces y un poco de menta fresca. Espero que disfruten mucho estas recetas el día de su cena de Navidad.